Hola, mi nombre es Erick Hernández y estoy con el Departamento de Bomberos del Condado de Napa. ¿Sabía usted que el uso, el transporte y la venta de juegos pirotécnicos dentro del Condado de Napa y ciudades son prohibidas? Por lo cual le queremos recordar de que cualquier persona que sea hallada con estos juegos pirotécnicos será arrestada y multada. Ayúdenos a prevenir incendios siguiendo nuestras leyes que tenemos dentro del Condado de Napa para prevenir incendios forestales.